de ministros del G20 en Río de Janeiro. Pablo Tigani es doctor en Ciencia Política, máster en Política Económica Internacional. Pablo, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Muy bien. Bueno, no hay plata, le dijo Cristalina. No, le dijo que vaya por ahí a darle a los exportadores el tipo de cambio que necesitan porque los dólares los tiene. Tiene 13 o 14 mil millones de dólares. Lo mandó, perdóname, lo mandó a que junte reservas, entonces. Claro, tal cual, porque si no junta reservas no va a alcanzar la meta. Hoy perdió reservas y se caen los títulos, se caen las acciones, las impresiones no entran porque están esperando que se sincere, como dice en la jerga, el tipo de cambio. Y bueno, Caputo se deba que entre levantar el cepo y que se le lleven todos los dólares que quedan y animarse a levantarlo para que vengan inversiones. Si no lo levantan, inversiones no vienen. Y si lo levanta, por ahí le llevan todos los dólares porque el mercado le contó las costillas a Caputo. No confía. Nadie confía en Caputo. ¿Hay una calma chicha de lunes, martes y miércoles que podría ser la calma que precede a la tormenta? Por supuesto. Pablo, mirá, mirándolo desde el punto de vista de la medicina, es como un enfermo que está en terapia intensiva y todo el tiempo está mirando a los monitores. Por ahora respira y late el corazón, pero no se puede parar, no puede hablar, no puede comer, no puede hacer nada. Eso es lo que está pasando. No está mejorando porque acá no hay medidas que mejoren la salud del paciente. No, por supuesto que no. Y hay que entender que las crisis financieras son agónicas, Pablo. Las crisis financieras, tanto en el sector privado como en el público, no son algo que un cíncope y se muere. Es agónico. Esto puede durar... El que te dice, mirá, dentro de dos meses, dentro de tres, dentro de cinco, es un chanta. No se puede estimar porque esto no es una ciencia exacta. Es una ciencia social, interviene gente, las reacciones, sobre todo en los mercados donde opera gente que está nerviosa, presionada, que se maneja con informaciones de récord. Y todo eso, bueno, de repente tiene un impulso y hace que suba o hace que baje. Pero la verdad es que Argentina necesita un cambio rápido, no se puede seguir esperando. La economía de Main Street está muy mal, pero muy mal. O sea, el consumo está completamente parado, las estanterías no se mueven en el comercio, las fábricas no pueden venderle a los comerciantes, cuando no puedan tener más a la gente, la van a empezar a despedir, pero masivamente. Lo que hemos visto todavía no es nada. Creo que tienen que tomar una decisión. Este tipo de economías, este enfoque económico funciona. Yo voy a hacer un equilibrio fiscal y no voy a emitir más. Macarudo, entonces se hace flotar el dólar, porque es la tercera variable que tenés que manejar. Esto funciona así. Gasto público lo recorté, la motosierra pasó por todos lados, tenemos superávit fiscal, y si tenemos superávit fiscal y no emitimos, ¿cuál es el temor de soltar el dólar? Pablo, ¿cómo estás? Rosario, ayer de ti te saluda. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te pregunto cuán alejado de la realidad está el gobierno, porque hoy tenemos un Javier Milei desde París solamente retuiteando datos positivos, que el único dato positivo para este gobierno hoy tiene que ver con que mejoraron los salarios en mayo. Por lo cual, te pregunto esto, ¿no? ¿Cuán alejado está de lo que está pasando verdaderamente en el país? Sí, está físicamente en Francia, pero vive en el agujero de ozono. No es una persona que tenga una que vos puedas decir, bueno, a ver, el presidente dijo esto, y entonces yo me quedo tranquilo, porque el presidente dijo que iba a dolarizar, y en lugar de dolarizar, pesificó, y qué sé yo, que iba a cerrar el Banco Central, y lo que está haciendo es esterilizando los pesos cada vez que... La verdad que no, no, nada de lo que dice es serio, está muy agarrado de caputo, porque el nombre de finanzas en este momento es como si vos tuvieras un cirujano con un paciente que está en estado de coma y está gravísimo, o sea, no se puede mover de al lado, porque Milley no conoce el tema financiero, no tiene idea, por eso Caputo está donde está y Milley está donde está. El financiero en general, Rosario, en términos futbolísticos, te lo digo, no se la saca fácil, o sea, es un jugador que no se la saca fácil. Entonces, esto puede durar todo lo que Caputo quiera hacerlo durar, hasta que en algún momento la fragilidad del equilibrio precario que tiene lo lleve a una situación que no la pueda manejar, salvo que el Fondo Monetario, como en el caso de Macri, le diga a Milley, tenés que echarlo como le dijo a Macri, tenés que echarlo porque no... O sea, si no juntan reserva no van a pagar. Está subiendo el riesgo país porque hay riesgo de insolvencia fiscal intertemporal. Esto quiere decir en cristiano que hay riesgo de que no podamos pagar, de que podamos ir a un default. Desde acá hasta el primer trimestre del año 25 hay mucho vencimiento y si no se generan los recursos, sobre todo los recursos en dólares, no vamos a poder pagar. Y Argentina es un país que ya tuvo un default en 2018, reperfilamiento, si querés, tuvo en 2001 una catástrofe, y bueno, los mercados internacionales lo miran con una lupa. La verdad es que no le creen. Y algo más que quiero decir que es muy importante, me voy a olvidar de decirlo. La economía que se ha planteado es una economía de extrema vulnerabilidad a un shock exógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que al abrirse, como se está abriendo, aunque se abre precariamente, está muy atada a cualquier cosa que pueda pasar en el exterior. Entonces ayer, por ahí te decían, bueno, yo el domingo en un programa colega de ustedes decía, mirá, si nosotros estamos hablando de los bonos, de los títulos, de los dólares, si es verdad lo que me están diciendo, por teléfono me estaban diciendo que le estaban pidiendo la renuncia, pero no de la candidatura, sino la renuncia anticipada a Biden. Sí. Pero si algo de eso se está gestando, le digo, de todo lo que estamos hablando no sirve para nada, porque en la economía hay un término que aprendemos en el primer año que se llama Ceteris Paribus, que es, si nada se mueve, es esto que estamos hablando. Con una economía vulnerable llega a estornudar Estados Unidos, los capitales empiezan a irse de los países emergentes y la verdad es que tenemos un disgusto de una magnitud inusitada. Pablo, te queríamos tener un pantallazo, igual vamos a volver a consultarte esta semana a ver cómo termina la cosa. A mí me dicen que mañana, pasado, el lunes pueden ser días un poquito más complicados. Veremos. Veremos qué ocurre. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. Pablo Tigani, doctor en Ciencias Políticas y máster en Política Económica Internacional. Estás escuchando De Vuelta con Pablo Dugar en Radio 10. Telekino Telekino